¡Hola! Me dijeron que eres excelente detective. Necesito de tus habilidades para encontrar lo que muestran estas tarjetas. ¡Acompáñame! ¡Será divertido! Nuestra primera misión será encontrar un triciclo. ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Comenzamos de maravilla! Vayamos por la segunda tarjeta. Un skate. ¡No! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo súper bien! Ahora busquemos un oso de peluche. ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué lindo! Intentemos encontrar esta vez un cohete espacial. ¡Genial! ¡Sí que eres sábio encontrando cosas! ¡Nuestra última misión será hallar un aro de básquet! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Realmente tienes talento! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Espero que te hayas divertido tanto como yo! ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Gracias!